Se abren y se cierran ciclos y hoy, hablo a nombre de todos, tenemos la dicha de formar parte del cierre del ciclo del señor Alejandro Calva, para el cual pido un fuerte aplauso en su multidáneo, como maestro de ceremonias. Y decirte, amigo de verdad, espero que me dé la vida de verdad, te doy el corazón, para compartir nuevamente el escenario contigo y llegar algún día de verdad a ser la mitad de lo que eres tú a mí. Te quiero muchas gracias. ¡Fuerte aplauso al señor! ¡Gracias! Nos dejamos los sueños de nuevo en casa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y fíjense, no les he dicho nada, pero mira María del Mar, yo no te digo nada cuando llegas con tus amigotas a la casa, ¿no? Y a la tarde llena de la casa llena de pelos, y mira, si no me quiero que me como mi pastel ¡Muchas gracias!